Aunque se había mencionado de acuerdo a las primeras investigaciones que un menor de 14 años había matado de manera accidental a su padre con un disparo de arma de fuego, la Fiscalía General de Justicia reveló que las cosas fueron muy diferentes. El ahora oxiso identificado como Carlos Molina había amenazado a su señora con el arma en una pelea familiar, mientras que el hijo Carlos N. entró en la defensa de su madre y en el forcejeo se dio el disparo que acabó con la vida de su padre.